Otro tema relacionado con Venezuela, el próximo domingo 8 de diciembre el pueblo acudirá nuevamente a las urnas para elegir a alcaldes y concejales. Será la decimonovena elección que se celebra en la nación suramericana en 14 años. La estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas presta por estos días un servicio adicional. Como en otros espacios de paso ineludible, aquí se encuentra una de las ferias electorales del Consejo Nacional Electoral para familiarizar a los más de 19 millones de electoras y electores con el sistema de votación. Es fácil, bueno, cosa de dos minutos se llevó. La herradura electoral consta de cinco pasos. Al final, el comprobante para verificar la selección. Así como cada elector tiene la oportunidad de auditar su voto, una plataforma también auditada por todas las organizaciones políticas antes, durante y después del acto electoral. Aquí en Venezuela se hace aproximadamente más de 17 auditorías desde el inicio del proceso hasta el final, que tanto es la auditoría que en la verificación ciudadana, es decir, se hace un 53% de sorteo en las mesas el día de las elecciones y se hace una verificación ciudadana. En la contienda electoral del próximo 8 de diciembre, acompañantes del voto asistido, bajo la mirada de testigo de todos los partidos políticos, quedarán registrados en una base de datos adicional, no sólo con el nombre y apellido, sino también con la huella dactilar. Por ejemplo, Amazonas, que es una selva, hasta allá llegan nuestras máquinas, es decir, todos nuestros centros electorales existe un proceso automatizado. El indígena aquí en Venezuela exige que su proceso sea automatizado. Para muchos, son las fortalezas que hacen del sistema electoral venezolano uno de los más seguros y confiables del mundo. Yo voy a votar el 8 de diciembre con la finalidad de darle estabilidad a nuestro proceso democrático tan hermoso que estamos viviendo desde hace 14 años. El Plan República, con efectivos de la Fuerza Armada Nacional, garantiza la seguridad del proceso, así como el resguardo de los equipos y maquinarias. Ahora se suman también observatorios electorales para velar por la paz y la tranquilidad. Que van a servir para estar muy atentos a cualquier acto de violencia, no solamente durante el proceso, sino después del acto de votación, cualquier expresión de violencia que se dé en cualquier parte del país va a tener una acción contundente y rápida. Más de 7.000 funcionarios del Plan República han sido capacitados en materia de derechos humanos y delitos electorales. Se espera que para las elecciones municipales del 8 de diciembre participen más de 3.400 observadores nacionales, además de los acompañantes internacionales, quienes también tendrán como función comprobar el cumplimiento de las leyes electorales de este país. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.